¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Este es un vídeo un poco de polémica. Es un poco que os voy a explicar qué ha pasado con Carlos Ocelote, que finalmente, día triste, pero lo han echado de G2. Bueno, según lo que ellos han notificado, él ha dicho que se ha ido por voluntad propia. Pero básicamente os voy a contar la polémica y que probablemente por qué ha pasado esto y por qué ya no es CEO de G2. Básicamente, él se juntó en una fiesta con Andrew Tate. Salieron fotos, vídeos de que estaba con él, no sé qué. Porque esta persona es una persona muy odiada por misoginia, por machista, por un montón de estos temas. Incluso hay gente que le ha dicho por trata de blancas y cosas del estilo, que es básicamente... Bueno, ya sabéis cómo funcionan otras cosas. No os las voy a explicar ahora. Entonces, lo que pasó es que Ocelote, en vez de hacerse loco por las redes sociales, lo que hizo es hacerse el valiente. Dijo, yo voy a ser ahí con quien me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana, porque yo soy no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, se montó todavía más pollo del pollo que ya estaba montado. ¿Qué pasó con todo esto? Primero, la cosa más importante es que el equipo de G2 de Valorant se quería ir para el NA. Cosa que se lo cancelaron. Ahora, directamente el equipo de Valorant no está en el competitivo por parte de Riot, porque por toda esta polémica se lió bastante. Lo que decidieron en ese momento es que Ocelote le quitaron sueldo y se quitó de trabajar durante dos meses, creo que eran. Entonces, claro, nosotros pensábamos que esto ya estaba solucionado, pero por lo que he visto, por dentro estaban intentando ver qué hacer. Y el final de todo esto, la historia final, es que Ocelote ya no es CEO de G2. O sea, Ocelote finalmente ya no trabaja con G2. Ha aceptado todas las culpas, aquí tenemos un vídeo de tres minutos que no los voy a poner. Pero básicamente es diciendo, sí, es culpa mía, me hago responsable de absolutamente todo. El camino ha sido muy bonito, me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por el apoyo de tanto a los fans, tanto no sé qué. Muchas gracias a todo el mundo y espero que a todo el mundo le vaya bien. Básicamente, lo más probable es que esto haya sido como una pequeña vía de escape porque probablemente los de G2 han hecho firmar el típico papel en el que te dicen Oye, tienes que despedirte diciendo que eres tú el que se va, acepta no sé qué y te damos X dinero y tú te vas. Esto es lo que probablemente haya pasado. Porque ya os digo, conociendo cómo es Carlos, sobre todo en las redes sociales, es bastante poco probable que lo que haya pasado es que él haya dicho Oye, pues mira, me han cancelado por esto y yo me voy. O sea, normalmente él no es el que decide solo sobre el tema de G2, o sea, aunque sea el CEO, no es el que domina absolutamente todo, no es el que tiene la mano hacia todo Porque hay mucha gente que ha puesto mucho dinero, que así es como funcionan las empresas, gente con dinero que ya va buscando puestos a través de mete billete, mete billete, mete billete Entonces, si esa gente ha decidido que Carlos ya no tiene que estar en G2, pues finalmente es lo que ha quedado, ya no estará aquí Simplemente por, básicamente, cancelación de Twitter. Porque esto todo se viene a raíz de una foto con una persona que está baneada en todas las redes sociales Que, vale, está feo, ¿vale? Que él salga con una persona así, que por todas las cosas que tiene detrás, que es Andrew Trade Andrew Trade, perdón Entonces, solo por eso han decidido que primero le cancelaron el sueldo y ya finalmente pues lo han echado Después de hablarlo entre ellos, entre la directiva de G2 No se le puede hacer absolutamente nada Simplemente desearle que a Carlos le vaya bastante bien Y poco más Realmente era un vídeo muy corto para que entendierais la situación, qué ha pasado y cómo ha terminado en todo esto Mi opinión personal es que se ha ido de madre O sea, todo esto literalmente viene por una cancelación de Twitter, ya sabéis como funciona en las redes sociales Porque él ha salido con no sé quién por ahí Ya lo dije yo en su momento y es Vale, vale que la persona con la que está saliendo es una persona que no cae bien y tal Pero tampoco es para montar la liada que se ha montado aquí O sea, no es como que él haya disparado a alguien Simplemente pues se ha juntado con quien no debía y es lo que ha pasado No ha hecho, realmente no puedo decir que ha hecho algo extremadamente malo Pero al fin y al cabo son equipos, tienen patrocinadores Riot, por su parte, dijo Oye, esto no lo quiero yo ver Les echaron del tema de Valorant Y pues bueno, obviamente G2 Aunque Carlos sea CEO Lo que mueve realmente es el dinero Y luego los jugadores y tal Entonces claro, si te echan del tema competitivo Por una cosa que ha pasado con alguien Lo más normal es que le van a echar Y pues bueno, es lo que ha pasado Desgracia y poco más se le puede contar Espero que os haya gustado la noticia Espero que, bueno, que le vaya bien Y que el resto sepáis por qué ha pasado Y por qué no vais a ver más a Ocelote en tema de G2 Y ya está Chao, chao Y hasta la próxima